Y acá estamos en Mar del Sur, festejando la fiesta del Beselefante, organizada por el Club de Pescadores Salvato, en Miramar. Como ven, este va a ser el escenario para las premiaciones, y ahí tenemos armado también otro mosajal para respecto con los controles generales, inscripciones y demás. Bueno, en la medida de que continuemos con la pesca, le vamos a ir mandando el resto de las informaciones pertinentes a este torneo. Un día espectacular para presenciar el torneo del Beselefante acá en Mar del Sur. Lógicamente que estamos cubriendo solamente un sector del mismo, porque es tan, tan vasto que es imposible uno solo poderlo cubrir a todos. Se inició a las 9 horas, finaliza a las 14, y hay cualquier cantidad de gente inscrita, y hay por todos lados pescadores con su familia disfrutando del día. En la medida que continuemos con la pesca, a pesar de que el mar no está apto todavía, con el vestido de este, a 20 kilómetros, y bueno, esperemos que continúe apretando un poquito el vestido de más en Mar, y ahí vamos a empezar a filmar, y a mandar todas las novedades al respecto. Y como siempre, Puerto de Pescadores, presente en el torneo del Beselefante en Mar del Sur, el 27 de octubre del 2024. Y acá estamos con uno de los pescadores más adhesados del Mar del Sur, mi amigo personal Claudio Suárez, con su jeep. Su equipo va a trasladarse, va a movilizarse un poco más a otro sector. ¿Cómo vino hasta ahora la pesca, Claudio? No, viene nula, nula. La verdad que no pasa nada. Mucha alga hay, hay correntada. Yo en lo personal, les informo a Puerto de Pescadores que voy a seguir la trayectoria de Claudio, porque es un gran pescador y creo que tiene muchísimas posibilidades en el día de hoy. Bueno Claudio, te voy a estar siguiendo, ¿eh? Bueno, dale, listo. Suerte, buenas a todos. ¿Se lo mandó alguien? Y este es un arroyo que viene bajando las aguas de la zona de los campos, de acá, kilómetros y kilómetros arriba, el cual tiene la desembocadura, como te voy a mostrar ahora, al mar. Acá está. Este es un pesquero muy, muy lindo, para una variadita, algunas de buen tamaño, buen porte, y en especial que baja mucha lisa. Acá hay muchos liseros que vienen, y realmente han sacado unos ejemplares asombrosos. Continuamos con el informe para Puerto de Pescadores desde Mar del Sur, cubriendo el torneo del pez elefante. A pleno, arrancando a full ahora, ¿eh? Vamos a ir a ver, porque están llegando las primeras piezas, que están pescando en la zona del remanso. Acá ya está el escenario armado para luego la premiación. Estamos en la mesa del Club de Pescadores de Albatro, donde están los fiscales pertinentes, para ver qué es lo que tenemos hasta ahora. Esta es la primera pieza, acaba de salir. Una... Un hermoso ejemplar de Colvina. Por ahora es lo que tenemos. Ese elefante todavía no aparece. ¡Gracias!